No las vemos, pero están. Cada día, cientos de ellas pasan a nuestro lado. Seguimos aprendiendo a vivir sin verlas. Pero lo más importante es que las sentimos. Porque si algo hemos aprendido, es que no hay nada más nuestro que la sonrisa. Eso que no nos pueden quitar, solo tapar. Eso, debajo de un trozo de tela, que ha sido, es y será la base para seguir adelante. Protejamos lo que nos hace únicos y diferentes. Entonces, sigamos sonriendo al futuro. Un proyecto de Sanitas Dental para conservar y proteger todas las sonrisas que no hemos podido ver en 2020. Deja ya la tuya en nuestra cápsula del tiempo, la conservaremos para el futuro y empezaremos a cuidarla desde hoy. Seas o no de Sanitas.